Nosotros en esta tarde, en esta noche, así que quedan cordialmente invitados para que pasen a bailar, a eso venimos, vamos a bailar esta noche hasta donde el cuerpo aguante, así que mañana no trabajamos, se vale bailar hasta el ganzuanzi, así que a bailar sea dicho entonces, no vamos a desperdiciar los ricos zonas que Generación Maya nos está interpretando, así que la cordial invitación para todos ustedes que nos están acompañando con esta noche, en esta noche bienveniéndose a cada uno de ustedes, y por supuesto vamos a seguir con más zonas y por supuesto también saludazos para todos ustedes que nos están viendo a través de las transmisiones que nos están haciendo acá los buenos amigos, gracias por estar viéndonos también en casita y por supuesto, esperimos que también nos hagan ese favorzote de compartir la transmisión para que así más personas se gocen juntamente con nosotros y por supuesto que sí vamos a seguir con más zonas y esto que dice así. Y oigan nada más, este es el ritmo, esto es el sabor de Generación Maya, este es el ritmo, esto es el sabor de Generación Maya, este es el ritmo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quinta! Gracias por ver el video. 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 Gracias.